Música Señor, usted sabe que yo nunca le faltaba el respeto Yo sé que vos quieres hacer lo justo Y si estoy aquí, es para que te des cuenta de todas las cosas que me ha hecho tu hermano Todo lo que está haciendo a tus espaldas Esa rata no se merece vivir Música 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 Por mi hijo, por Emilio Por mi hermano Por Ferney Y por vos, mi rey Música Música Ella es Rosario, llename la consentida del patrón Así es que no te cuidas o te cuadras porque esto se acabó Música Mire jefe, yo siempre hubiera sido bien leal Pero su hermano es un traicionero y no solo traicionó a usted, también me traicionó a mí ¡Vas a morir! 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 ¡Por ti hermano! ¡Emilio! ¡Erro! ¡Mijo! ¡Por ti!